Qué rico cuando uno puede hacer un ponqué rápido porque vienen amigos y uno quiere hacer una cosa que no le tome más de media hora y es casi como para el café. Eso es lo que les voy a enseñar a hacer hoy, un ponqué y este ponqué además está perfumado con anís y ralladura de naranja. ¿Quieres saber cuándo se estrena un programa de este canal? ¿Pertenecer a esta comunidad? ¿Saber cuándo voy a salir en vivo? Es súper fácil, mira cómo se hace, solamente tienes que entrar a mi canal y suscribirte. Recetas de ponqué, que que como le dicen aquí en Chile hay muchísimas y son súper fáciles de hacer. Hay unas por ejemplo que se hacen con todos los ingredientes pesados en las mismas cantidades, etc. Esta receta en particular es muy chévere y fácil de memorizar porque fundamentalmente lo que hay que hacer es tener la misma cantidad de harina que de azúcar y la suma de esos dos pesos en huevo. Es decir, si ustedes tienen 125 gramos de azúcar y 125 gramos de harina, más o menos tienen que conseguir unos 250 gramos, pueden irse un poquito para arriba, de huevo. En este caso yo tengo 6 huevos pero podría ser 5 porque va a depender también del tamaño de ellos. Pero recuerden, ustedes pesan harina y azúcar, ven cuánto suma y más o menos ese peso lo buscan en el caso del huevo. Estos huevos además, que es más fácil todavía la receta, son con todo y clara. Es decir, estos 5, para ver, 3, 6 huevos que tengo acá, con todo y clara, yo los voy a empezar a batir. Cuando yo empiece a batirlos, simplemente tengo que tener una paciencia, paciencia, paciencia de batidor, porque la idea es que ellos metan bastante aire, crezcan bastante en volumen, prácticamente dopliquen el volumen antes de empezar a agregarle el azúcar. Es impresionante, de verdad impresionante como, yo dije duplica, más, cuadriplica, triplica el volumen, también la mezcla, así que en el fondo, bueno, más impresionante es que hay gente que es capaz de hacer esto a mano. Yo le voy a agregar acá aproximadamente, aquí sí lo tengo al ojo por ciento, pero esto debe ser como unas 4 cucharadas de licor de anís, que es lo que le estoy agregando acá. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta el sabor del anís, así que es opcional, si quiere ponérselo o no se lo quiere poner. Y le voy a agregar también ralladura de naranja, así cortadita, sin que llegue a la parte blanca, sino realmente la ralladura. La razón por la que yo le estoy agregando esta mezcla anís, se la voy a contar también, yo soy de una zona de Venezuela, que los Andes venezolanos, Mérida, y en Mérida se hace entre enero y febrero lo que se llama la paradura del niño. La paradura del niño es una fiesta religiosa alrededor del niño Jesús, y que se hace a lo largo de todo enero hasta el 2 de febrero, hasta el día de la candelaria, es el último día, y entonces hay cantos, se tocan violines, es muy famoso en mi país la paradura. Y en paradura, cuando uno va a las casas donde se está haciendo la paradura, es muy común que a uno le den también una especie de ponqué, que es un ponqué de paradura, que tiene anís, por eso se lo estoy agregando. Vamos a apenas batir un poquito, en este caso solamente para mezclar el anís y la ralladura, pero un poquito, ya no es para meterle aire, ya tiene suficiente aire, y simplemente después le voy a agregar en movimientos envolventes los 125 gramos de harina de trigo, y lo voy a colocar acá en un recipiente que ya yo tengo previamente enmantequillado y enharinado. Movimientos envolventes, hasta que vean que ya no hay harina en polvo, porque uno la va viendo, pero envolventes para no tumbarle tanto aire, porque cada vez que yo hago esto, le estoy sacando algo de aire a la mezcla, y evidentemente la idea no es quitársela completo, porque el secreto de un buen ponqué justamente es que tenga bastante aire la mezcla. Voy a agregar la mezcla en el molde, como lo ven acá, pero hasta ahí. De hecho se me pasó un poquito, porque la idea es que llegue más o menos hasta la mitad, y no le hagan así, para que no se le vaya todo el aire que ya tiene, las burbujas, y quedó bastante masa, imagínense, porque se sale bastante ponqué, pero también ustedes lo pueden hacer si quieren, por ejemplo, en tipo cupcake, igual, llegando hasta la mitad de la mezcla. Lo importante es que esto va de ahorita, de una vez al horno precalentado, el horno ya tiene que estar precalentado a 180 grados, me refiero a grados Celsius, no Fahrenheit, y entonces es tan rápido, como 10 a 15 minutos, para que esté lista, imagínense, el ratito que tarda uno en que la máquina le meta aire a la mezcla, y los 10 o 15 minutos en el horno, y ya tiene uno un ponqué para servir. Al final, uno puede comerse el ponqué ya, como está, listo, quedan buenísimos además. Ustedes ven más o menos que queda el sequito cuando le meten un tenedorcito, perdón, un cuchillo, 15, 20 minutos, como mucho va a estar en el horno. Pero le pueden hacer también una cobertura, si quieren ir como un poquito arriba y trabajar un poquito más. Yo tengo acá 200 gramos de queso crema. ¿Cuál es la mitad de 200? 100. Tengo 100 gramos acá de azúcar glass, que llaman. ¿Y cuál es la mitad de 100? 150, y aquí tengo 50 cc, o 50 mililitros, de jugo de naranja. Entonces ponemos también en la batidora los 200 gramos de queso crema, como los tengo acá, y los batimos un poco para que se cremen, tampoco es que mucho, y cuando ya esté la crema hecha, le vamos agregando los 100 gramos de azúcar glass, y luego los 50 gramos de jugo de naranja. Voy. Quedó mundial. Les voy a contar algo aquí, una incidencia entre nosotros. Mientras yo estaba arreglando todo en la mesa para mostrarles ya esta última parte, me comí los que estaban así, en los muffins, así tipo muffins. Quedó espectacular. Así que le ponemos ahora la mezcla que acabamos de hacer. Ah, simplemente se la ponen así, como para cubrir la mezcla, como ustedes quieran, por los lados, por arriba, como les provoque. Y nada, aquí lo sirven, se lo comen con un café. Muy fácil, se los voy a recordar de nuevo, porque es de esas recetas que uno se puede aprender como de memoria. Oye, suman el peso de harina y de azúcar, para el ponqué digo. Una vez que suman el peso de harina y de azúcar del ponqué, ese mismo peso lo buscan en huevo. Hacen toda su mezcla con el aire, con todo lo que yo les dije en ese momento que le iban a poner. Y una vez que le ponen todo en la mezcla, le ponen unas 4 cucharadas de anís y un poquito de ralladura de naranja. Eso va al horno y lo meten en el horno durante aproximadamente 20 minutos. Y para la mezcla hasta que está aquí arriba, que la pueden inclusive enfriar un poquito para que no esté tan líquida, ustedes simplemente lo que tienen que hacer es agarrar y agarrar un peso en queso crema, la mitad de ese peso en azúcar glas y la mitad de ese peso en jugo de naranja. Y ahí está muchachos, ahorita nos comemos un buen pedazo y nos quedamos aquí tomando, no sé, té y comiendo queque. Si ustedes me han seguido a lo largo de estos casi ya 100 programas que tenemos en el canal de YouTube, seguramente la palabra que más he escuchado es compartir. Sí señor, así como podemos compartir esta torta, podemos compartir este canal y suscribirnos. ¡Gracias!